Buenas tardes mis queridos aprendices, bienvenidos a nuestra primera sesión en línea. del curso english.works4. Mi nombre es Harold Rodríguez, soy tu profesor, profesor Harold, y esta es nuestra primera sesión en nuestra primera sesión. Bienvenidos, gracias por estar aquí, Alejandro, Karen, Juliette, Juan Pablo, muchas gracias. Puedes confirmar si puedes escucharme correctamente, por favor? Sí, por supuesto. Gracias, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Ustedes ya lo saben, estos son cursos virtuales complementarios, quiere decir que no corresponden a un programa técnico, un programa titulado, no son ni de los técnicos ni de los tecnólogos del SENA. Es un programa transversal. Y al desarrollarse de forma virtual, pues, utiliza el enfoque constructivista, en el cual, pues, el aprendiz es el protagonista de su proceso de aprendizaje. El tutor no es más que un elemento adicional del proceso que está ahí para, bueno, apoyar, resolver dudas y en la medida de lo posible facilitar el proceso. Este curso, bueno, tiene una duración de 60 horas. Esto son seis semanas, lo que quiere decir que el SENA considera que, o espera que cada aprendiz pueda dedicarle 10 horitas de su tiempo a la semana al curso. Mencionaba que es constructivista en el hecho de que al ser ustedes los protagonistas del proceso de aprendizaje, entonces, son ustedes los que de manera autónoma, autogestionada, autosuficiente, responsable, disciplinada, etcétera, etcétera. De tal manera que ustedes decían en qué momento desarrollan su proceso, ¿no? Tanto el estudiar el material como las evidencias correspondientes. El curso inicia, o inició el 13 de mayo, tiene como fecha de finalización el 28 de junio, pero atención, esa fecha de finalización no es la fecha límite para entregar trabajos. La fecha máxima, y es hasta ahí donde ustedes tienen el control del espacio-tiempo, es el 26 de junio. El 26 de junio es la última oportunidad de entregar todas las evidencias, tanto las de la última unidad como todas las demás que tengan pendientes. Esto quiere decir que si una persona, no sé, decide entregar todas las evidencias del curso al último día, pues ese último día es el 26 de junio, y lo puede hacer, ¿ok? Lo va a poder hacer, obviamente, pues esperando que la calidad de las evidencias sea la adecuada, de caso contrario, pues no habrá nada que hacer, ¿cierto? Bien, desventajas de entregar el último día, 26 de junio, pues que no habrá oportunidad de hacer correcciones en el caso de errores, ¿no? Ni habrá oportunidad de, pues, una retroalimentación, a que puedan tener acceso a la retroalimentación. Salud por un... ¿Sí? Entonces, pues, tienen la oportunidad, pero saben que hay un precio, y el precio es que no va a haber segundas oportunidades para cualquier corrección que se pueda presentar. Bien, estaré creando un grupo de WhatsApp, del cual les estaré enviando el enlace por correo electrónico para que, por favor, se unan a él, hay un grupito para que podamos hablar, ¿no? Un grupo de apoyo, ¿no? Para que en cualquier momento, entre todos, entre todos, podamos responder dudas, inquietudes, ¿cierto? Bien. Bueno, eso en cuanto a la presentación del curso como tal. Ah, bueno, recordar que se aprueba con A y se reprueba con D. Entonces, la idea es que todas sus evidencias estén calificadas con A. Para obtener una A de aprobado, la nota mínima es 70 sobre 100. Así que, la verdad, no es tan difícil como en algún momento dado pudieran pensar. Bien. Esta primera semana, en esta primera semana que corresponde a lo que... Primera semana, no, perdón. Estas primeras dos semanas, y esto va con el último anuncio que publiqué. ¿Sí? Estas dos primeras semanas, es decir, del 13 de mayo al 26 de mayo, están destinadas a desarrollar dos, llamémoslo unidades, ¿sí? La primera corresponde a las Previous Activities y la segunda corresponde a la unidad 1, Activity 1. Entonces, tenemos ahí de mayo 13 a mayo 26 para desarrollar esos dos, esos dos... Bueno, voy a decir nuevamente unidades, aunque Previous Activities no es realmente una unidad, ¿no? Que es simplemente unas acciones que hay que realizar antes de tomar, bueno, ya tomar las riendas del curso. Listo. Y de eso les escribí aquí, precisamente al inicio del curso. ¿Es cierto? Previous Activities English that works for. So it says, dear apprentices, before starting the learning process, you should click on Contenido del curso under the Herramientas menu. Then click on Proyecto, and finally on Previous Activities. Once there, complete the following steps. We have four steps, tenemos cuatro pasos para cumplir durante el Previous Activities. Update your personal information, actualizar su información personal. Prove cómo se dice actualizar en inglés, update, ¿ok? Fill in the Prior Knowledge Survey, que esto es completar o llenar la encuesta de conocimientos previos. Prove cómo se dice llenar o completar cuando nos referimos a un espacio, a espacios en blanco o a formularios, utilizamos fill in, que es un two words verb, un frazzled verb, un verbo de dos palabras. Bien. Que no tenemos nosotros en español algo equivalente, uno diría, no, verbos frazales, no existe tal cosa en español, sorry. Son verbos de dos palabras. Fill in. So fill in the Prior Knowledge Survey, entonces llenar la encuesta survey, survey, bueno, más como survey, que se refiere a una encuesta. Las encuestas no son calificables, ¿ok? Entonces, bueno, esto es simplemente para conocer, tener idea de sus conocimientos previos, pero pues no afecta para nada su calificación. Si alguien no la hace, pues no hay consecuencias, tranquilos, ¿listo? Step three, el tercer paso. Introduce yourself through the social forum. Ok. Entonces, se van a presentar a ustedes mismos. Introduce yourself. Presentarse a usted mismo o presentarte tú mismo a través del foro social. And finally, four, share your perceptions about the platform through the platform exploration forum. Entonces, van a compartir su opinión, sus percepciones acerca de la plataforma del curso, una vez que la hayan, pues, digamos, visitado, ¿no? La hayan recorrido, ¿listo? A través del platform exploration forum. Eso es lo que vamos a hacer en las previous activities. Bien, aquí está el anuncio de las sesiones de hoy. Este anuncio tuve que volverlo a publicar. Había un anuncio previo que debí eliminar y este volverlo a publicar. Dos ocasiones. Porque la herramienta que estábamos utilizando para hacer las sesiones en línea realmente da mucho problema. Entonces, me quedo con Teams definitivamente. Efectivamente. Listo. Entonces, pues, gracias a ellos que ustedes están aquí conmigo. Espero que, pues, otras personas, bueno, tengan el sentido común de ir a la sección de anuncios e ingresar por ese enlace. Igual, ustedes saben que las grabaciones siempre estarán pendientes. Bien. Entonces, nuestra primera sesión en línea, la que nos encontramos en este momento. Y, bueno, el aviso, el anuncio, perdón, de las actividades de la unidad 1. Entonces, vámonos de una, ¿sí? A trabajar con lo que corresponde a lo que es el contenido del curso a través del botón correspondiente. Contenido del curso. Ok. Sé que ustedes ya han manejado esto. Sin embargo, web, lo hablo como si no supiéramos. ¿Dónde están las carpetas? Esto utiliza una analogía de carpetas o folders. Entonces, vamos al folder proyecto. ¿Cierto? Y nuevamente tenemos una emulación, como si fueran carpetas. Y dentro de cada carpeta va a estar, pues, las hojitas, ¿no? La información como tal. Tenemos Project Program Information, perdón, que contiene, en general, una descripción del curso, las normas de netiqueta, el diseño curricular, etcétera, etcétera. Si les llama la atención eso, pues, por favor, go ahead. Si quieren descargar el diseño curricular, descarguenlo. Ustedes son libres. Está a su disposición. De hecho, aquí, pues, realmente el SENA es de todos, ¿no? Bien. Eso se supone. Listo. Luego tenemos la carpeta del Schedule. Schedule en inglés gringo. Schedule. Inglés británico. Schedule. Schedule dicen los británicos. ¿Ok? So, here in Schedule. Vamos a hacer clic en Schedule. Schedule es la palabra en inglés para lo que nosotros llamamos cronograma o también lo llamamos horario. ¿Ok? Entonces, este cronograma, bueno, tiene un contenido que dice Schedule of Activities. Vamos a conocer el Schedule of Activities. Aquí, como ustedes ya sabrán, van a encontrar ustedes la programación del curso con las fechas como corresponde. ¿Cierto? Entonces, mira, tenemos Previous Activities and Learning Activity 1. O sea, actividades previas y la unidad 1. Y, en efecto, va de mayo 13 a mayo 26 con la primera sesión en línea. Mayo 17 de 4 a 6. Perfecto. Learning Activity 2, la unidad 2, va de mayo 27, May the 27th to June the 3rd. ¿Ok? Son yo 3. Y tiene la sesión en línea ese día, creo que es la más temprana que vamos a tener. Mayo 27, que es el mismo día que empiece la unidad, vamos a tener la sesión en línea a las 2 de la tarde, de 2 a 4. Igual, si no pueden asistir, lo cual puedo entenderlo, estará disponible para ustedes la grabación correspondiente. ¿Ok? Entonces, recuerden, mayo 27, igual yo les estaré enviando la invitación. Listo. Learning Activity 3, la unidad 3, va de June the 4th to June the 11th, de junio 4 a junio 11. Con su correspondiente sesión en línea el 6 de junio, también de 2 a 4 p.m. ¿Ok? ¿Por qué es el lunes y por qué es ahora? Bueno, porque hay varios cursos, son varios cursos. Uno. Y dos, porque como el 4 de junio cae un sábado, entonces no podemos, yo no puedo dejar pasar muchos días antes de hacer la sesión. Entonces, como no podemos hacer, pues yo no puedo hacer sesiones los sábados. Ahí está, el lunes inmediatamente siguiente a las 2 de la tarde. Listo. Y finalmente la unidad 4, Learning Activity 4, que empieza on June the 12th and ends on June the 28th, but with the course closing on June the 26th. Entonces, el curso va hasta el 20, bueno, esta unidad va hasta el 28 de junio. El 28 de junio es el cierre administrativo. Ya nadie tiene más acceso, ni ustedes, ni yo, yo tampoco tengo acceso. Si algo hago mal, no lo alcanzo a hacer las estadísticas, o sea, me queda faltando algún punto, me meto en un lío grave porque se cierra la plataforma y no hay forma de encontrar esa información. Desaparece. Desaparece, desaparece. Con el course closing, o con el cierre de evidencias, recepción de evidencias, junio 26. Recuerden, junio 26. ¿Cuál es el último día de entrega de evidencias? Junio 26. Profe, me pasé un minuto, me escriben por el correo electrónico, lo siento. Son seis semanas, es tiempo suficiente para entregar evidencias, ¿cierto? So sorry, so sorry. Cerró, cerró, nada que hacer. Bien, para esta última sesión tendremos nuestra, perdón, para esta última unidad tendremos nuestra sesión, la última sesión, la última sesión, en junio 14, de junio 14, a este mismo horario, de 4 a 6 de la tarde. Chévere. Si no estoy mal, es un martes. Yes. And Tuesday. Very good. That's it. Entonces, miren, ahí está el schedule. Si no se acuerdan, el teacher me dijo que estaba el schedule. Ahora bien, aquí si se ubican, dice, click here to download the schedule of activities. Así que podemos aquí hacerle click, mira, click, y me abre un PDF. Bueno, ábreme el PDF. Y míralo, ahí está el documento en PDF. Ustedes pueden guardarlo y tenerlo por ahí. Simplemente lo abren y ya saben cómo es el itinerario, qué fecha les toca, fecha nos vamos a encontrar, a qué hora. Ahí está, míralo. Listo. Perfect. Very good. That's it. ¿Listo? So, well, tell me. So far, so good or not? Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí? Nos entendemos. Me he sido lo suficientemente claro. Tal vez necesitan que les aclare algo más. Teacher, you, I don't know. You tell me. Entonces, díganme. ¿Estamos bien? ¿O ya estoy solo en el universo? Bueno, no estoy tan solo. Sí, señor. Thank you. Thank you so much. Bueno. 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 Ok. Entonces, continuemos. Listo. Vamos entonces a Previous Activities. De una. Vámonos a Previous Activities. Voy a cerrar aquí Schedule. Oh. Previous Activities. Click en Previous Activities. Yes. Ok. Listo. Vamos a ver las Instructions. You're learning. Navigate using the button. Bueno, ustedes ya lo saben. Vamos a mover a la derecha. Tenemos entonces el Update Personal Information. Ya saben que si ustedes hacen click here. Abrir un documento donde están las instrucciones de cómo actualizar su información. Eso se hace en Sena Sofía Plus. Fácil. El siguiente paso es el Prior Knowledge Survey. Ok. La encuesta que ya les mencioné. Recuerden que para acceder a ella deben hacer click aquí en Ver Evaluación. No hay otro lugar en el curso para hacer este survey. Es desde aquí. Ok. Vamos a hacer una cosa. Voy a enseñarles un truquito. Cuando a mí me toma del pelo la pronunciación de una palabra, porque es que pues obviamente no me las sé todas e infortunadamente no hablo inglés todos los días. Por ejemplo, esta survey. Entonces me voy al traductor, ¿cierto? La escribo y simplemente voy aquí al parlantico para escuchar cómo es que se pronuncia. Survey. Yo digo survey, pero vamos a ver. Survey. 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 Ok. Dice survey. Ni siquiera survey, sino survey. Survey. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo lo entendieron? Survey. Ok. Tal vez si digo survey, funciones. Una I que no alcanza a ser I. Survey. Ok. Encuesta. Ah, mira. No estaba hablando carreta el profe. Ok. Survey. Listo. Prior Knowledge Survey. Listo. No voy a entrar a ella. No voy a entrar a ella. Es muy sencilla. Son, en su caso, son creo que diez preguntitas donde les pide que por favor les cuente sus experiencias. Cómo ha sido la experiencia para ustedes de estar en estos cursos, etcétera, etcétera, etcétera. No voy a entrar, ¿vale? Igual, no tiene, ya les había mencionado que no tiene calificación, ¿no? It's not assessed. No necesita calificación. Listo. Social Forum. Participación. Entonces, aquí el objetivo es que ustedes se presenten en el foro, pero por favor, teniendo en cuenta, pues, lo que corresponde a una gramática adecuada, ¿no? Una forma correcta de escribir. ¿Cómo podemos hacerlo? Podemos ir desde aquí, desde ver foro, ¿cierto? Clic. Ver foro. Ajá. O, también lo pueden hacer desde, desde aquí, desde el menú de herramientas, al botón foros. Nos envía al mismo lugar, ¿ok? Entonces, vamos a ir al Social Forum. Bueno, ya hay cinco respuestas, ya cinco personas participaron. Suele ser así. Entonces, hacemos clic en responder. Ojo. Dice, para realizar su participación, debe dar clic en el botón responder de esta secuencia. Recuerde seguir las normas de netiqueta y ortografía en inglés. Así que yo hice la primera participación. Look at this. No sé si lo notan, pero mi participación es la más bonita de todas. No, mentira. La de Gabriela está chévere. La de Gabriela es la mía. Bueno, ¿y por qué es eso? Bueno, primero porque soy yo, mentira. Bueno, les he colocado un ejemplo donde les digo, ok, sigan este modelo. Digo, hello, dear apprentices. My name is Harold Rodríguez. I'm from Pichalito, Huila. Originally from Bogotá. I'm an English teacher at SENA, en La Plata, Huila, Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila. I like movies, reading, teaching, and working out. I do calisthenics and bodybuilding. I hope you find this course interesting and enjoyable. Now tell me about yourselves. Don't be afraid. You are here to learn. Kind regards. Ok, esa es una presentación sencilla donde me dicen su nombre, de dónde son, si quieren pueden decir su edad, ¿cierto? ¿Qué? ¿Cuál es su actividad actual? ¿Qué se dedican? ¿Qué les gusta? ¿Qué no les gusta? Ok, y ya, y despedirse. Eso es todo. Pero, ojo, miren cómo es, ¿cierto? Inicio oración con mayúscula, ¿cierto? Termino con punto. Nombres propios con mayúscula inicial. Esos son todos. Nombres, apellidos, nombres de ciudades, pueblos, veredas, departamentos, países. Acrónimos, no se traducen los acrónimos. SENA es SENA. Cuando alguien me aparece SANE, SANE, yo ya sé que lo pasaron por el traductor de Google. Ok. Entonces, ya, no se da cuenta. Hagan lo que no sepan en inglés, pues no lo escriban tan sencillo, ¿cierto? O pues investiguen. In la plata huila, algunas personas me escribían de silver, de silver huila. Ahí me doy cuenta de que otra vez lo pasará por traductor de Google, ¿cierto? Los nombres propios no se traducen, ¿ok? Si tú te llamas Julio, pues Julio se queda. Si te llamas Jamie con J de yuca, pues se queda Jamie con J de yuca. No se modifican. Y si vives en la vereda del Carmen, pues se sigue llamando la vereda del Carmen, ¿ok? El Carmen. Pitalito, La Plata, Garzón. Bueno, no sé. Tuchín, para los que son de Córdoba. Sí, Planeta Rica. Todos esos nombres maravillosos. Uciakuri en el Atlántico. ¿Cómo traduces tú Uciakuri? ¿Cómo dices Uciakuri en inglés? A ver si alguien me lo dice. Lo he hecho del curso por sinvergüenza, porque no se puede. Los nombres propios no se cambian, ¿ok? Bien. Entonces, tener en cuenta eso. Es todo. ¿Cómo deben o cómo les recomiendo que hagan la presentación? Bueno, aquí unas personas muy queridas ya hicieron su presentación. Pero Gabriela fue la más pila porque utilizó el texto enriquecido. Entonces, les recomiendo hacer su participación. Antes de empezar, llegaría a hacer clic en activar texto enriquecido. Porque eso les permite, bueno, activar una serie de herramientas bien chéveres que les permite cambiar el tipo de letra, el color, ¿cierto? El tamaño. Por ejemplo, hello, I'm Brad Pitt. I'm your, supongamos que quiero decir eso, your new classmate. Ok. I'm an actor. By, supongamos que quiero decir eso, ¿sí? Entonces, mira, una vez que construyes el texto, tú puedes seleccionarlo, ¿cierto? Voy a ponerlo en cursiva. Voy a ponerlo un poquito más grande. Voy a ponerlo en, no tan grande eso, si, poné en 16. Y voy a utilizar una fuente. A ver, ¿cuál me gusta? No es que cómic queda muy cómico. Bueno, pero digamos que funciona. Y vamos a colocarle un color que a mí me gusta. Voy a colocar un color. Este azulito. Listo, miren, te construyo un texto muy bonito. ¿Cierto? Chévere. Es más, inclusive, si quiero le puedo agregar una foto, claro, que ya sería mucho, ¿no? Aquí en el foro, pero, ¿por qué no? Aquí hay un ícono de fotografías, míralo aquí. Un ícono de imagen. Si yo le hago clic, me abre una ventanita para yo cargar imágenes. Entonces, para cargar la imagen, voy aquí y le hago clic en cargar, ¿cierto? Ahora le digo examinar porque debo tenerla en mi equipo. En mi equipo. Entonces, voy a poner, a ver, ¿qué tengo por aquí? Voy a poner, this one. This university student. Se lo pongamos, ¿listo? Y luego le digo enviar al servidor. Les estoy mostrando cómo enviar imágenes. De pronto, ustedes ya lo saben. Enviar al servidor. Listo, vamos, ¿qué tamaño tiene? 670 por 300. No, está muy grande. Entonces, aquí llego y en la anchura, voy a ponerle a 250. Así, chiquitico. La altura se modificó automáticamente porque aquí el candadito está cerrado. Listo. Y le digo, ¿qué le digo? No, déjalo así. Aceptar. Y responder. Listo. ¿Sí ven? Ustedes miran. Oh, qué bonito me quedó. ¿Cierto? Puedes incluir una imagen. Ahí les dejé el dato de cómo hacerlo. Ahora en la grabación puedan ver nuevamente cómo subir una imagen en la plataforma. Y que les quede bonito. No, no funciona copiar y pegar. No funciona ni de otro, de un documento en Word, ni de un sitio web. No, no funciona. Hay que subir las imágenes a la plataforma para que la plataforma las pueda utilizar. Listo. Y estuvo su participación en el social forum. ¿Ok? ¿Ok? Publican ver foro o simplemente aquí en foros, ¿no? Voy a darle desde aquí. Foros nuevamente para salir de ahí. Y voy a en Platform Exploration Forum. Le digo responder. Y aquí van a dar su opinión. ¿Cierto? Yo no sé si aquí publiqué nada o no publiqué nada. Entonces ya les voy a dar una idea. ¿Sí? Yo digo responder. Ah, tengo que escribir. Primero tengo que activar el texto enriquecido y escribir algo. ¿Ok? Entonces empecemos con. Voy a hacer una forma. Good afternoon. Everyone. ¿Ok? Listo. Vamos a hacer una cosa. Voy a ponerlo. Voy a seleccionar. Voy a ponerlo. En negrita. Ok. Lo voy a poner un poquito más. Ah, bueno. Escoge la. A mí me gusta Taoma. Me gusta bastante. Vamos a ponerla en un tamaño de 14. Y voy a seleccionar un color así que no escoja normalmente. Vamos a colocar este color. Púrpura. Y ahora voy a hacer algo adicional. Va a quedar una cosa horrible. Voy a colocarlo en fondo. Este fondo rosadito claro. Violeta claro. ¿Sí? Entonces miren cómo va quedando. Uy, qué cosa horrible. Pero bueno. Ok. ¿Y qué van a escribir aquí? Pueden decir. Como la idea es que den su opinión. No tienen que dar una opinión compleja, sencillita. Ahora, nivel 4 sí podrían decir algo un poquito más complejo. Pero pueden arrancar con In My Opinion. ¿Cierto? In My Opinion. Toma. The Platform. Ta, 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 ta. ¿Sí? Eso es lo que pueden decir. Otra forma de comenzar sería. I think that. Tan, tan, tan. ¿Cierto? Sí. Yo pienso que tal, tal, tal y cosa. O yo creo que. Así se puede decir. Bueno. I think. Puedes también decir lo que sí. I believe that. Puedes utilizar eso. Pueden decir también empezar con. I consider that the platform needs to be developing a better su opinión. ¿Ok? Y luego simplemente se despiden. Bye. ¿Listo? Ahí les doy unas pautas. Recuerden activar texto enriquecido porque es que les queda tan bonito. Bueno, mentiras. Esto no me queda tan bonito. Voy a hacer una monstruosidad. Voy a ponerle un color que haga mucho contraste. Eso va a ser horrible. Sorry, guys. Sorry. This one. No mentiras. No fue tan terrible. Puse un gris. ¡Listo! Y clica en responder. Responder. ¿Listo? ¿Sí lo ven? Hubiera podido agregar una imagen, pero no quiero tenerlos hasta tan tarde. Listo. Perfecto. Ok. La idea es que no utilicen software traductor. Por eso se les dice su opinión en sus propias palabras. Tranquilamente. Sin complicaciones. ¿No? Para que no se vean en la necesidad de utilizar software traductor. Ok. Por favor. O sea, de acuerdo a lo que consideran los especialistas, una plataforma debe cumplir con criterios que implican la comprensión exhaustiva de todos los... Por favor. Una opinión personal, sencillita, en un nivel de inglés, no sé, B1, A2, B1. I don't know. Don't worry. Sencillito. Listo. ¿Estamos bien? ¿Estamos claros? ¿Estamos muy calladitos? A mí me asusta cuando mis aprendices están callados. Me da mucho miedo. Una de ellas están profundos. O están planeando algo terrible. Entonces, prefiero sentirlos, escucharlos. Ok. You tell me. Is that clear enough? Is there any concern? Yes, sir. That is nothing. Ok. Everything clear? Ok. Thank you. It's all clear. Thank you. Ok, my dear. Entonces, me devuelvo aquí a contenido del curso. Y ya terminamos el previous activities. Listo. Y ahora sí vamos a la unidad 1. Entonces, voy a utilizar la siguiente estrategia. Bien. Vamos a hacer una estrategia diferente. Vamos a arrancar por las evidencias. Vamos a ver qué evidencias son las que hay que hacer. Y luego que veamos las evidencias, miramos rápidamente el material de estudio. Qué es lo que deben ustedes estudiar con el fin de sacar adelante esta unidad. Entonces, bueno. Desplegamos aquí Activity 1. ¿Cierto? Y vamos de una vez a Evidences. Evidences. Ok. So, we have here the instructions. Tenemos las instrucciones. So, let's go. Entonces, tenemos una primera evidencia. Se llama Take a Break. Ok. So, it says to do this evidence, you should complete the following. Entonces, hay que completarlo. Entonces, vamos a hacerle clic aquí. Es una plantilla en Word. Ok. Es una plantilla en Word. Entonces, voy a descargarla. Y luego la voy a abrir. ¿Por qué no me dijo abrir? No, me decía. Ah, era no. Allá lo está abriendo. No. No lo abrió. No. 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 Listo. Y listo. Ya voy a compartir con ustedes. Permítanme. Let me check. Click here. Ok. Bueno, ya estoy compartiendo con ustedes un documento en Word. Me confirman, por favor, el momento en que lo puedan ver. Bien. Sí, ya lo pueden ver. Es un documento en Word. Me confirman, por favor. Yes, teacher. No, teacher. No, teacher. Díganme si la ven o no la ven. No sean malitos. Malitas. No sé. I can see. Thank you. That's so great. Thank you. You can see it. Ok. Dice. Learning Activity 1. Evidence, take a break. Select a celebration around the world and describe it according to the format. Include images to illustrate your ideas. You can find an example in introductory material section 1, describing celebration and spatial occasions around the world. You have to make your description in minimum 250 words. Doscientas cincuenta palabras. Ok. So, you have to select a celebration. Van a escoger una celebración en cualquier lugar del mundo. Un carnaval, por ejemplo. Una festividad. Ok. Una festividad. No sé. La tomatina. Creo que por ahí habla en el material. San Fermín. Oktoberfest. Comic-Con. Comic-Con. La celebración. ¿Qué quieran? The Venice. The Venice Carnival. The Carnival of Venice. No me acuerdo más. Bueno, hay muchísimas. ¿Cierto? ¿Y qué van a hacer? Tienen que hacer una descripción de los aspectos que menciona aquí. ¿Sí? Entonces, what it is celebrated. Entonces, aquí tienes que hacer una descripción de what it is. It's celebrated. Ok. So, it celebrates the birthday of baby Jesus. Diciendo cualquier cosa. It celebrates the birthday of baby Jesus. Ok. Y coloco aquí una imagen de esa celebración que tenga que ver con esta parte. Ok. Where and when it is celebrated. Ok. It is. Este es un ejemplo, ¿no? Now, it is celebrated. On. In. December. People all over the world. People all over the world gather to celebrate this special date. Ok. Y una foto. Ok. What people wear? People. Wears. Wears. Sorry. Wears. People es plural. People wear. People wear. People wear. Traditional. Traditional. Costumes. Costumes. From. Early. From ancient From ancient ¿Qué quiero decir? Estoy inventando Además que si ya la utilicé Ustedes ya no la pueden utilizar From ancient Israel People also bring Farm animals Like cows 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 Donkeys Cows Ships Donkeys 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 And so on Listo What people do Bueno y así sucesivamente Vieron porque ahí me quedo ¿Listo? Entonces ¿Qué es lo que la gente viste? ¿Qué es lo que la gente hace? And why it is a special celebration? Porque es una celebración especial Y aquí Las imágenes Bueno Obviamente yo estoy hablando de Christmas ¿No? Les dañé el cuento Porque si alguno dijo Ah voy a hacer Christmas Sorry Ya el profe lo hizo Sorry Pero de estos De estos que se trata Es una actividad muy sencilla Lo que evaluamos aquí Es obviamente Su redacción ¿No? Que también están redactando En inglés Ok Aquí por ejemplo No me iría también Porque está muy poquito texto Está muy poquito Pero bueno Never mind ¿Listo? Ok Guardan el documento Guardan la plantilla Una vez la han completado Y la suben por la Por el espacio Correspondiente ¿Listo? ¿Por dónde lo van a subir? Bueno Buena pregunta Teacher ¿Por dónde lo vas a subir? Bueno Te lo vamos a subir por La plataforma ¿Cierto? Sorry Entonces pueden subir Esa evidencia Haciendo clic aquí En ver evidencia Clic ¿Cierto? Perfecto Esa es una forma De hacerlo Ok Comentarios Hacen clic Agregan un comentario Y adjuntan O en el botón De adjuntar Ajunta su Plantilla ya desarrollada Esta es una forma Otra forma De hacerlo Es desde el menú Principal En el menú De herramientas Escogen la opción Que dice Evidencias Evidencias ¿Listo? Aquí tiene una ventaja Muchero Salen todas las evidencias Del curso Entonces ustedes Pueden filtrar Voy a filtrar Por las evidencias De la unidad 1 Entonces yo hago Aquí por ponderación Y fíjate Que casualidad La ponderación Sale Por Partial Actividades Complementarias Rap 1 Rap 2 Rap 3 Rap 4 El rap Es el resultado De aprendizaje Entonces si estamos En la unidad 1 El rap Es el 1 Entonces yo selecciono Rap 1 Para que solo queden Habilitadas Las evidencias De esta unidad 1 ¿Y cuál es esta Que voy a entregar? Mira aquí está una Ah Take a break Ok hagámosla Take a break Take a break Y me envía Exactamente Al mismo lugar Desde donde yo puedo Hacer Un comentario Y pues Comento Y adjunto La plantilla Ya solucionada ¿Cierto? Y luego hago clic En publicar Míralo Súper 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 Sencillo ¿Vale? Bien Entonces estuvo Esa primera evidencia La evidencia Take a break Bueno Les voy a solicitar Un momentico Denme un minutico Voy a hacer algo aquí Que debo solucionar Un instante Y ya estoy con ustedes Por favor Un minuto ¿Vale? Bueno Dos minutos de recreo Thank you Gracias 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 Aquí estoy de vuelta Bueno Vamos a continuar Listo Listo Estuvo esta evidencia Take a break Listo Entonces Let me check Listo Vamos a la siguiente Evidencia La siguiente Es una evidencia Interactiva Atención Que las evidencias Interactivas Se califican Se califican Se califican De manera Automática Ahí el Teacher El tutor El instructor No tiene Nada Que ver Hay que hacer Hay que hacer Es un puntaje Es un puntaje Es un puntaje seguro Porque ustedes Tienen Oportunidades Y limitadas Y limitadas Y limitadas Y limitadas de hacer Hacer la actividad Hasta que le salga bien Vale En esta unidad Uno La evidencia Interactiva Se llama My Schedule Precisamente Si Como van a ejecutar Esta Actividad Bueno Entonces Pues la forma Obvia Simplemente Haciendo Clic En este Botoncito Que dice Aquí Ver Scorn Ok A veces Da problemas Si ustedes Tienen Activadas Las ventanas Emergentes Cómo evitan Las ventanas Emergentes Pues Haciendo Clic Con el botón Derecho Del mouse Sobre Ese botón Sobre el botón Ver Scorn Entonces Aparece Una serie De opciones Un menú Flotante Entonces Vamos a ir A la opción A la opción Del menú Que dice Abrir enlace En una pestaña Nueva Si Le hago Clic Entonces Por aquí Se está abriendo Tiene Truquito Tiene Truquito Ya les voy a Mostrar Esperemos Que empiece A hablarnos Hablanos Ok This interactive Activity My schedule Welcome To this Virtual activity Designed By Sena In this Activity You will Practice Specific Vocabulary In a Different Setting To pass This Activity It is Necessary To do All the Exercises Correctly Follow The Instructions Given By The Multimedia Contact Your Virtual Instructor If you Have Further Questions Through The Questions And Concerns Forum Ok Next No Está Hablando Yo Quisiera Que Me Hablara Háblame Si La Estoy Recargando Reenviar Let me Check Let me Check Reenviar Conversación And Schedule Each Appointment By Clicking On The Correct Space Ok Read The Conversation And Schedule Each Appointment By Clicking On The Correct Space Take Into Account That If You Make A Mistake Three Times Richard's Week Will Be Messed Up Ok Entonces Hay Que Completar Hay Que Organizar El Schedule Ok Let's Let's Check Pensé Que Hablaban Ok Le está Le está Indicando Que Es Su Itinerario Listo Entonces Vamos Aquí Está Pues Está Haciendo Blinking Ahí El El Librito Click Entonces Dice Ok Ok I Don't Know Correct Answer Oh I Don't See Por Que Dice On Wednesday Evening I'm Going To My Sister's Presentation Ok Wednesday Wednesday Evening I would Say 7 p.m. Maybe Correct Okay Muy fácil Es Él me dice Qué día Y en qué Momento Y yo Solamente Pues Marco Aquí Qué es Lo que Él me Dijo Ok Ya se Me olvidó Cuál Dijo Ok No se Lo voy a Terminar Es De Ustedes Si se Equivocan Tres Veses Pues Esas Tres Veses Tienen Que Volver A Empezar De Cero Ok Por E Hacer Una Cosa Así Try Again Ok La Embarré Dicen Friday Evening Ok Voy a Poner Que Aquí Try Again On Saturday Afternoon Have A Costume Parade At Four Try Again Dicen Sunday Estoy Embarrando La Proposito A ver Qué Me Dice Try Again You Can Do Better Study The Training Materials Again Listo Cierto Entonces Ni modo Lo hice mal Toca Volver A Empezar No Sé Si Vuelve Y Lo Carga Simplemente Me Toca Volver A Recargar A Mí Manualmente Listo Es Muy Fácil Y Tienen Oportunidades Infinitas Y Limitadas Ok Vamos A La Siguiente Evidencia La Siguiente Evidencia Se Llama My Holiday Trip Ok Entonces Vamos A Descargar Aquí La Plantilla Vamos A ver Que es Una Plantilla En Word Nuevamente Voy A Abrirla Abrir Ya está Listo Voy Abriéndola Ya A Compartirla Con Ustedes Bien Bien Listo Ya la voy a Compartir Let me Share This With You Let me Check Here Holiday Holiday Trip Ok This Is The One Learning Activity One Evidence My Holiday Trip And It Says Select A Place You Would Like To Travel And Consider A Special Celebration To Take Part In There Complete Your Agenda Format Including Information About The Celebration And The Place You Are Visiting You Can See An Example In Introductory Material Section Two How To Make Arrangements And Predictions Then Answer The Questions About Your Plans Ok Entonces Mira Ustedes Van Hacer Tienen Que Hacer Una Una Un Schedule Un Itinerario Cronograma Para Este Fin De Semana Friday Saturday And Sunday Tenemos In The Morning In The Afternoon And In The Evening Ok In The Evening So On Friday On Friday Morning Afternoon And Evening Entonces Ustedes Van A Organizar Lo Van A Inventar Cierto Van Inventar Ese Itinerario Que Ustedes Seguirían En Ese Lugar Que Vayan A Visitar Cualquier Lugar En El Mundo Que Implique Una Celebración Especial Entonces Ustedes Van A Colocar Aquí Por Ejemplo Dice Friday In The Morning Entonces Ustedes Podrían Decir Have Breakfast Have Breakfast With My Friend Julián Esto Carnaval Ojo Voy a Colocar La Hora Voy a Colocar 8 O'clock 8 AM Have Breakfast With My Friend Julián In In Afternoon Tendré Un plan En La Tarde Digamos Que Si Tengamos Un plan Yo estoy Asumiendo Que Me Fui A Voy a Estar En Un Carnaval Ok Carnaval In The Afternoon Voy a Ir A Que Horas Cuando Baje El Sol 4 PM Porque Más Temprano Barranquilla Es Inaguantable 4 PM Take Part On The Rehearsal Donde No In The Rehearsal Rehearsal Hay Cómo Se Escribe Rehearsal Alguien Que Me Ay Me A Buscar En El En 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 Rehearsal Rehearsal Yes Ya lo En Ya lo Encontré Rehearsal In The Rehearsal Take Part In The Great Rehearsal ¿Cierto? Entonces Hacer Parte De La Práctica O Del En 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 De La De La Parada ¿Listo? And In The Evening At 7 PM For Example Me Estoy Alargando Ok Dinner With Mariana Listo Listo Saturday No Tengo Planes En La Mañana Pero 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 Digamos Que Bueno La Mañana Ok Si Maybe Ok 7 AM Am At So Ok Entonces Nadar En La En La Piscina Del Hotel Ok At 7 AM Ah In The Evening Ok Ok, at 9 pm, going to the, no, 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 presentation, 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 grand parade, ok, presentation, the grand parade, ok, the grand parade, ok, listo, Sunday, bueno, voy a dormir hasta tarde, cierto, 1 pm, lunch at, eh, lunch at, let me check out here, ok, lunch at, yes, with my friends, ok, and in the evening, maybe, at 8 pm, magic night at the beach, ah, charity, listo, 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 estas son las, let me check this, listo, entonces, una vez que hagan su, su, su agenda, listo, van a responder a las preguntas, where are you going to, porque si se fijan, yo aquí no estoy diciendo, entonces, where are you going to, and yo respondo, mmm, I'm going to enjoy, barrenquillas, carnival, ok, how long are you going to stay, I'm going to stay, for five days, who are you visiting, ok, ojo, estoy, no les voy a dar más pautas, I'm visiting, my friends, Julian, and Mariana, ok, what are you going on Friday, ah, entonces, que haces aquí, voy a explicar, in the morning, ta, 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 then, in the afternoon, ah, ta, 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 finally, in the evening, I'm going to, ta, 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 what are you going on Saturday, ok, in the morning, ah, ma, 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 y así, entonces, responden de acuerdo a lo que llenaron aquí, listo, ahí les di las respuestas sencillitas, cierto, porque es una información que no aparece aquí en el que hay yo, pero esa es la idea, que respondan de acuerdo a lo que han colocado aquí y que sea coherente, no, si es eso claro, my dear, my dear students, my dear apprentices, es claro lo que hay que hacer en esta actividad, por favor, me confirman, pero no sé si me hice entender, no, teacher, what's wrong with you, hello, hello, ¿quedó claro, my dear apprentices? it's clear, thank you, you're so kind, perfect, entonces, guardan esta plantilla, cierto, y guardan esta plantilla y la, y la suben, ok, yo que hice, yo que acabo de hacer, let me check, bueno, listo, bien, entonces, bien, vamos a la siguiente evidencia, bien, vamos a la siguiente evidencia, bueno, me salió un mensaje extraño ahí, bueno, vamos a regresar entonces a la plataforma, ¿qué se me hizo? Plataforma, hello, let me check, listo, bueno, he regresado aquí a holiday trip, my holiday trip, ¿sí? Bien, vamos a nuestra última evidencia, yes, dice, unforgettable restaurant, esa es nuestra última evidencia, dice, unforgettable restaurant, ok, ¿cómo la vamos a hacer, teacher? No sé, vamos a ver, descarguemos la evidencia, es una plantilla, es una plantilla en power point, oh, jesus, ok, descarguemos esa plantilla en power point, voy a abrirla y voy a compartirla con ustedes, ok, ok, kids, I'm so sorry, so sorry, really sorry, bueno, estoy en ese momento una presentación en power point, oh, jesus, dice, unforgettable restaurant, and it says, in a presentation describe a restaurant considering the given format, when you finish your presentation, you should make a recording of all the information included, ok, entonces, van a tomar cada una de las diapositivas, ¿sí? Y van a llenar la información de un restaurante, ustedes harán su investigación, de pronto ya tienen el restaurante, su restaurante favorito, ok, this is really easy, esta actividad es muy fácil, ok, entonces, la primera evidencia, it's restaurant's name, ok, entonces, yo digo, yo voy a colocar aquí, por ejemplo, mi restaurante favorito, beer 24, 24, that's my favorite restaurant, y me consigo una fotografía de beer 24, ok, recomendación, yo sé que aquí esto dice foto, pero esto es una imagen que ocupa espacio, yo la puedo quitar, ¿listo? y simplemente inserto, buscan ustedes en internet una fotografía de su, de su restaurante favorito, y lo pegan aquí, ¿listo? Voy a, voy a insertar una imagen cualquiera, solo como para, 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 ¿qué hay? Mira, esta es la fotografía de mi restaurante favorito, ¿listo? That's it, si quieren adornarla, ponerle un, un marco alrededor, ok, go ahead, listo, en la segunda dice type of food, ¿listo? Entonces, que van a escribir aquí, eh, van a decir, entonces, these restaurants, these restaurants, these restaurants offers, eh, I'm sorry, all kinds of, eh, gourmet, gourmet, fast food, kind of gourmet, fast food, o sea, comidas rápidas, pero gourmet. The main course, bueno, listo, digamos así, ¿y qué hago aquí? Incluyo una foto, una imagen, de esa, de ese tipo de comidas que ellos ofrecen, ¿listo? La coloco aquí, voy a la siguiente diapositiva, location, luego, ubicación, entonces das la localización, luego, menú, appetizers, entonces aquí, appetizers, appetizers, entonces tienes que conseguir el menú de tu restaurante favorito, y colocar aquí los appetizers que tiene este restaurante, profe, ¿qué son appetizers? Ah, ahí está, en el material de estudio, ahorita miramos, tienes que conseguirte la, la, ¿qué? el menú de, el menú de appetizers de tu restaurante favorito, y aquí debe ir una foto de esos appetizers, no necesariamente los de tu restaurante, los puedes tomar de, buscarlos en, en, en la red, ¿cierto? Y pegar ahí algunas imágenes, o una imagen que, que los cubra, ¿cierto? Entonces, I would say appetizers, let me check, yo diría appetizers. Mmm, a light salad, for example. Light salad, for example. Mmm. Perhaps. Soup. Estoy inventando. Voy a colocar entre comillas, ¿ok? Crunchy patacones, para indicar que el nombre se está tomando de manera literal, ¿listo? Y bueno, y va la foto de los appetizers, ¿listo? En el segundo viene main courses, ¿ok? Ah, profe, ¿qué son main courses? En el material está, ¿cierto? Hay una foto de los main courses, service and opening hours, ¿sí? Entonces, el tipo de servicio que ofrecen y las horas de apertura o la hora que abre. Three reasons to go there. You have to give three reasons to go there. Tiene que dar tres razones para que valga la pena ir allá. ¿Ok? And name special occasions you can celebrate there and how you can celebrate them. Entonces, vas a hablar de ocasiones que puedes, ocasiones especiales que puedes celebrar en ese lugar. ¿Listo? Ocasiones, no sé, cumpleaños, despedidas de soltero, despedidas de soltera, grados, bautizos. I don't know, ¿ok? Listo. Una vez que ustedes llenen toda esa información, ya que tengan todo este texto ya organizado, van a hacer un audio. ¿Cómo van a hacer el audio? Como siempre lo he solicitado, con Vocaroo, ¿ok? Utilizando Vocaroo. Aunque también lo pueden incluir utilizando PowerPoint. Aquí mismo el PowerPoint. Entonces, si lo hacen por Vocaroo, fácil. Simplemente graban el audio allá y agregan el enlace aquí mismo dentro del documento. ¿Sí? Voy a hacer un ejemplo rapidito. Entonces, digamos que... Ok. Listo. Entonces, me voy aquí... No, mentira. Voy a hacerlo primero con PowerPoint. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hacemos, cómo agregamos audio en PowerPoint? Hay un video que yo publiqué hace muchos años en YouTube que explica cómo agregar voz a PowerPoint. ¿Sí? Agregar voz a PowerPoint. Les recomiendo ese video, ese tutorial. Está chévere. ¿Ok? Aunque aquí voy a decirlo nuevamente. Listo. Entonces, ¿cómo vamos a agregar audio? Entonces, ustedes se ubican en la diapositiva donde van a hacer su audio. ¿Listo? Donde van a agregar el audio. Entonces, digamos que aquí la primera. ¿Cierto? Entonces, tú dices insertar. ¿Cierto? Y buscan la parte donde está la multimedia, multimedia. Míralo aquí. Multimedia. Desplegamos. Y está la opción que dice audio. Pero en audio hay una flechita también hacia abajo. Y está audio en mi PC y grabar audio. Pues, obviamente, vamos a grabar audio. Clic. Vamos a grabar el audio. Se abre esta ventanita. ¿Cierto? Pero, ojo. Vamos a grabar un audio, pues, que sea lo suficientemente largo. ¿Cierto? Entonces, mira. Mi recomendación. Aquí está el botoncito para grabar. El botoncito para play y botoncito para stop. Voy a grabar. Le hago clic. Hola. Mi nombre es Harold Rodríguez. Y voy a hablar con ustedes sobre mi restaurante favorito. Mi nombre favorito es Beer24. Listo. Y le di clic en aceptar. Aparece este ícono, que es como una especie de parlantico. Lo puedo mover. Lo puedo restar. Lo puedo mover. Y se despliega como un reproductor pequeñito. Yo le hago clic. Hola. Mi nombre es Harold Rodríguez. Y voy a hablar con ustedes sobre mi restaurante favorito. Listo. Entonces, estuvo lo de la primera diapositiva. Entonces, me voy a la segunda diapositiva. Y lo mismo. Entonces, insertar multimedia. Audio. Clic. Grabar audio. Listo. Y empiezo a grabar. Voy a moverlo por aquí para poder leer. Y grabo. This restaurant offers all kind of gourmet fast food. Stop. Les olvidé decir stop. Yo hago stop. Y puedo hacer un play para escucharlo primero. Antes de ver si vale la pena o si vuelvo a grabar. This restaurant offers all kind of gourmet fast food. Ah, me gustó. Está chévere. Entonces, le digo aceptar. ¿Ok? Si no les gusta, vuelven y empiezan a grabar. Aceptar. Aquí queda. Voy a moverlo por aquí arribita. Listo. Y así con cada diapositiva. ¿Listo? Location. And this restaurant is located in Garzón, Huila. Near to the main park. And so on. ¿Listo? Appetizers. Y así sucesivamente. Y agregan ustedes audio a cada diapositiva. Esa es la tarea. Guardan su plantilla y la entregan. Otra opción es que hagan el audio por aparte utilizando Bocaru. ¿Ok? Pero aquí quedaría cada diapositiva con su audio. Lo guardan y lo suben. ¿Listo? ¿Cómo lo subimos? Listo. Pues mira. Nos vamos a. Nos vamos a. Territorium. Ok. Here. Evidence of Unforgettable restaurant. Y aquí está la opción. Ver evidencias. ¿Cierto? Para enviarla desde aquí. Para enviarla desde aquí. Ya saben. Desde el menú. Herramientas. Herramientas. Coloco. Escojo el botón. Evidencias. Listo. Y como estoy en la. Unidad 1. Entonces cojo la ponderación del RAP 1. Ahí está. Y lo escojo. ¿Cuál es que se llama? ¿Cómo es que se llama? Unforgettable restaurant. ¿Cierto? Y ahí viene. Y ahí está. ¿Cierto? Listo. Y suben su. Aquí. Suben su. Su documento en PowerPoint. Ah, profe. Pero es que yo quiero hacer como el audio en Vocaroo. Y hacerlo todo de. De corrido. Ah, bueno. Listo. Entonces vamos aquí a. Vocaroo. 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 ¿Cierto? Estoy seguro que ya lo han utilizado. Por lo menos una vez. Listo. Le digo. Clic en. Grabar. Voy a grabar un nuevo audio. Me pide que si permitir el uso del micrófono. Y le digo. Claro. Déjame usarlo. Digo. Te lo dejo usar. Y empiezo. Ok. Hello. My name is. Harold Rodríguez. And this is. My unforgettable. Restaurant. My favorite. Restaurant. Is. Beer. 24. This restaurant. Offers all kind. Of gourmet. Fast food. It is located. In Garzón. Huila. Near to the main park. And the main place. The main plaza. The appetizers are light salad, crab soup, and crunchy patacones. The main courses are the big corn, the big creole hamburgers, and the American chori perro. For beverages and desserts, you can have there, um, a lot of different natural juices, lemonades, and a delicious brownie and ice cream. It opens all, every day from 4 p.m. to 10 p.m. And on Saturdays, it is open until midnight. And you can go there to celebrate your birthday. You can go to celebrate your, you know, special occasions like the teacher's day or the secretary's day. Or just in order to go there to celebrate your friends' special days. I would say it's a nice place to go there because it's cozy, it's nice, and the music is great. Just great. That's it. Hago clic en finish. Escucho para ver si quedo bien. Me quedo larguísimo. Hello, my name is Harold Rodríguez, and this is my own for... Me gustó cómo quedó. Le digo clic en guardar y compartir. Me genera un enlace. Copio el enlace y simplemente voy aquí a donde estoy. Voy a entregar la evidencia, ¿cierto? Ya le he adjuntado el documento en PowerPoint. Y aquí en el comentario coloco audio en línea, dos puntos. Y pego control V. Bócaro. Y clic en publicar y estuvo. Quedó listo. Y quedó enviada la evidencia. ¿Listo? Así de sencillo es. Dudas, preguntas, inquietudes. No teacher, you are so great. This is perfect. You tell me. Ustedes me dirán. Ok. Entonces, antes de... Bueno, ya que terminamos las evidencias a entregar, ¿cierto? Voy a hablar rápidamente. Vamos a hacer una revisión rápida de los materials and support materials. El material de estudio. Ya me voy aquí. Es Activity 1. Materials and support materials. El material de esta unidad se llama Celebration and Special Occations. Tenemos la versión multimedia, que les recomiendo encarecidamente que utilicen porque es muy entretenida. Y está la versión PDF, la versión descargable, para que lo tengan ahí, ¿no? Es un libro guía, les sirve como repaso o apoyo en el futuro. Finalmente, una vez que se cierra el curso, sería lo único que podrían conservar del mismo. ¿Listo? Adicional a esto, si doy clic al botoncito de continuación, vamos a encontrar muy, muy importante el glosario de términos. ¿Para qué es necesario el glosario de términos? Pues para construir vocabulario. ¿Para qué quiero vocabulario, profe? Pues para que puedan hablar inglés. Imagínense ustedes tratando de hablar en inglés y, hello, ¿cómo es que se dice? Buenos días, good morning, welcome to, ¿cómo es que se dice casa? ¿Cómo es que dice mi casa? Imagínense ustedes así. Entonces, el vocabulario hay que aprenderlo. ¿Y cómo se hace eso? A través del glosario. Aquí hay una versión descargable, una versión multimedia. Apréndanse ese vocabulario de memoria, ¿ok? Para que construyan, ¿sí? Enriquezcan su listado de palabras conocidas y así, pues cada vez hable mejor su inglés. ¿Listo? Bien. Me regreso un momentico aquí al material. Entonces, veamos algunas cosas aquí del material. Vamos a hacer un vuelo de pájaro ahí. Entonces, vamos a abrir la versión descargable. Listo. Aquí todo esto. Dice Celebrations and Special Occations. Esta es la unidad. ¿Qué temas se van a tratar aquí? Describing celebration and special occasions around the world. How to make arrangements and predictions and how to order food in a restaurant. ¿Ok? Ok. Describing celebrations, creo que queda claro a qué se refiere con celebrations y con special occasions around the world. ¿Ok? How to make arrangements, de pronto esta palabrita, arrangements, no es tan evidente. Arrangements se refiere a lo que llamaríamos nosotros hacer, make arrangements es hacer arreglos, hacer los arreglos. Pero no los arreglos de arreglar, de reparar una cosa, sino a organizar, ¿cierto? Organizar o hacerse cargo de todo lo que llaman la logística, de todo lo necesario para que un evento tenga lugar. Ese evento puede ser una fiesta, puede ser simplemente una reunión, ¿cierto? Pero hay alguien que tiene que hacer los arreglos para que esa reunión se lleve a cabo. ¿Y qué son los arreglos? Llamar a las personas, indicarles a qué horas es que es la reunión, ¿cierto? Indicarles cómo hay que ir vestidos, cuál es la temática que se va a tratar, cuánto tiempo van a... Eso, a eso se refiere hacer los arreglos. Ubicar el lugar, a eso se refiere el término arrangements. No tiene nada que ver con fix, F-I-X, fix, que sí se refiere a arreglar o fijar cosas, ¿listo? Predictions, creo que no necesita traducción, se puede interpretar fácilmente. And how to order food in a restaurant, ¿ok? Order food, listo. Aquí hay una, bueno, de cómo describir celebraciones. Aquí hay un texto en el que se hace una descripción de una celebración. Ok, chévere, lea, ¿no? Y vean, aquí está, esta tablita, le sirve a ustedes de, digamos, un modelo para aquella que hay que hacer, aquella que tienen que hacer en la cual, en la evidencia, ¿no? Que tienen que escoger una celebración, ¿cierto? La primera evidencia. Que tienen que escoger una celebración, ¿cierto? Y, bueno, hacer una descripción de la misma, ¿cierto? Respondiendo a ciertas preguntas guía. Entonces, mira, aquí están diferentes formas de describir cada una de esas celebraciones. Esto les sirve a ustedes para organizar, si quieren, como guía, su itinerario. Es el de la primera evidencia, ¿listo? Look at this, aspects. Aquí está, míralo, precisamente. Aspectos, descripción y la imagen. Allá era diferente, ¿no? Listo, aquí es aspect. What is celebrated? What people wear? What people do? And so on. Aquí hay un listado de las celebraciones más comunes alrededor del mundo. Ok. In January, February, de acuerdo a los meses. Sorry, qué pena. Listo. Aquí también está una serie de preguntas y cómo responderlas. Todo esto funciona ya más como siguiendo los ejemplos, ¿no? Johanna's birthday. Aquí habla de Johanna's birthday. What else? Some special occasions. Míralo. Entonces, sin birthday. Sing happy birthday. Blow out the candles on a cake. Give presents or gifts. Bueno, esto es vocabulario. Vocabulario de cumpleaños. Vocabulario de bodas. Weddings. Get engaged. Have a bachelor party. Make a guest list with a dress. Exchange wedding rings or vows. Have a wedding reception. Make a toast. Graduation. And that's it. Listo. Es vocabulario sencillito. How to make arrangements and predictions. Ok. Esto ya tiene que ver con la segunda actividad. La segunda evidencia. En la cual ustedes hacen un schedule. Un itinerary. Dice ahí. Ok. Itinerary. Yo no sabía que esa palabra. Muestra. A ver. Vamos a ver cómo se pronuncia. Itinerary. 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 Un poco rebuscada. Existe, pero un tanto rebuscada. Muestra otra vez. Itinerary. 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 Bueno. No solo los profes, solo los estudiantes se complican. Ok. Reach out a schedule. Colocaría yo que itinerary. Ok. Esto tiene que ver con la segunda evidencia. ¿Se acuerdan? Perdón. Que es donde ustedes tienen que organizar un schedule. ¿Cierto? Y decir qué actividades. Planear qué actividades van a realizar. ¿Cierto? Y luego hacer, de acuerdo a esa agenda, hacer una descripción. Mírenla cómo lo hace aquí. He is arriving to pass on January the second. He is meeting Joanna on January the third. Básicamente, así se hace la segunda evidencia. Ok. Listo. Mírenla. Aquí está más detallada. Es una más grande, ¿no? Y miren. Ah, pues preciso. Con las preguntas. What is John doing on Monday? He is going to a dentist appointment. He is going. Aquí solo colocó dentist appointment. Going to a dentist appointment. Aquí lo pueden hacer como esto. Mira, qué chévere. Qué chévere. Ahí está un gran modelo. Bien. ¿Alguna forma de cómo dar, hacer expresiones o dar expresiones del presente continuo? Bueno, esto ya es más como un repaso. Listo. Esto es en cuanto al futuro, utilizando going to. Afirmativo, negativo, and questions y preguntas. ¿Qué más está aquí? ¿Cómo formar el ing? El gerundio de los verbos. Bueno. Todo esto les sirve como pautas para las evidencias. I am going to. Ah, ok. Predictions. Y bueno, aquí viene. Esta parte ya es un vocabulario muy chévere. Un poco más avanzado de lo que se ve en nivel 2. ¿Cierto? Y corresponde a lo que se conoce como un menú. El menú de un restaurante. Ok. Aquí está. Sencillito. El menú de un restaurante está formado por algo que se llaman los appetizers. Los appetizers es lo que nosotros llamamos entradas. Ok. Las entradas. Luego vienen los main courses. Los main courses son los platos fuertes. Ok. ¿Qué hay de plato fuerte? Entonces, fíjate la diferencia entre un appetizer y un main course. Un appetizer tenemos una sopita. Esta es una sopita de, ¿cómo es que se llama? De langosta. Una ensaladita verde o una ensalada césar. ¿Sí? Main courses. Los platos fuertes o platos principales que tienes. Pasta with tomato sauce, steak with vegetables and hamburgers and french fries. ¿Sí ven? Este es un main course. Un plato principal. Luego vienen de desserts. Ojo la pronunciación. Desserts. Lleva doble S. Desserts. Los desserts son los postres. So we have apple pie, vanilla ice cream or chocolate cake. ¿Listo? Esos son los desserts. Desserts. Si ustedes le quitan una S, ya no dice dessert, sino dessert. Y dessert es el desierto, ¿no? Y pues tú no pides un desierto en un restaurante. Y tenemos beverages. Beverages son las bebidas. Beverages. Lemonade, beer, coffee. ¿Ok? Esos son los elementos, digamos, de un menú. Un menú en un restaurante. ¿Listo? Aquí está, bueno. Esto es más vocabulario. No veo nada más que decir. Una serie de appetizers. Me imagino que ellos hicieron un trabajo de investigación. Ustedes pueden hacer el mismo trabajo de investigación. ¿Sí? Acerca de appetizers. Acerca de main courses. Ojo, aquí hay un pequeño error. No resaltaron. Aquí están desserts. Aquí desserts. Desserts. Y aquí beverages. O sea que de aquí abajo, de aquí para abajo, son los desserts. Y los beverages y las bebidas. ¿Listo? Para que por favor los tengan presente. ¿Listo? Bien. Algunas expresiones que se tienen en un restaurante. I'd like to book a table for two at eight, please. I'd like to see the menu, please. What is the house special today? Could I have mayonnaise instead of mustard, please? Which wine would you recommend? Could we have some more bread, please? Could I have the check, please? I'd like to book a table for two at eight. Es cuando tú llamas para reservar una mesa. En este caso, está pidiendo o está indicando que quiere reservar una mesa para dos a las ocho. ¿Ok? Aquí está indicando que quiere ver el menú, que le gustaría ver el menú, cuál es el especial de la casa, que si puede, que si le pueden traer mayonesa en lugar de mostaza, el vino, que le, bueno, etcétera, etcétera. ¿Listo? And that's it. Es un material muy fácil de estudiar y ya tiene ahí todo lo necesario para que ustedes terminen o presenten sus evidencias. ¿Dudas, inquietudes, my dear? Ustedes me dirán. Ok. No siendo más, entonces ahora más tarde estará disponible, perdón, la grabación. Les recuerdo que la fecha límite recomendada para la entrega de estas evidencias de la unidad 1 es el 26 de mayo. Que si entregan, después no importa, no es problema, pero la idea es que lo hagan antes de esa fecha límite. Bueno, eso es todo. Les deseo lo mejor. Muchas gracias por haber estado aquí. Thank you so much. You are so kind. You are so nice. You are the best. Thank you for being here. And see you next time. Ok. Bye bye. Bye bye. Bye bye bye. Bye bye bye. Bye 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 bye. Bye 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 bye. Gracias por ver el video.